¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H es una? ¡Dos mil! Buenas noches a todos. Ha sido una victoria de equipo, de garra, de raza, de creer en sus posibilidades. Cuando parecía que Breval nos iba a pasar por encima con esos 30 puntos del primer cuarto, hemos empezado a creer en nosotros, en nuestra defensa, en nuestra identidad, en lo que somos. Hemos estado más comunicativos, más hundidos en situaciones defensivas que teníamos muy marcadas. El equipo ha empezado a creer en lo que es, en sus posibilidades. Y hemos ido ahí contemporizando un poquito los tiempos para tener a todo el mundo fresco, que pudiésemos estar otra vez metidos en el partido, que no se nos fuese en ese probable arreón que iba a hacer Lugo, porque Lugo es un equipazo y eso le da mucho más mérito a nuestra historia. Como pasa siempre, este equipo sufre hasta el último segundo, sufre trabajando muchísimo desde el grupo y hemos hecho una gran defensa final. Luis ha estado sensacional definiendo a Quintena, que la verdad es que cuando le ves en la pista parece que es imposible cogerle. Y el equipo se ha llevado una victoria que los jugadores se merecían, no estábamos entrenando bien, no estábamos teniendo buen feeling durante la semana después del partido del Betil, después de ganar el Mallorca. No hemos tenido buenas sensaciones, pero ellos tienen un mérito increíble en conseguir lo que han hecho hoy, que es ganar a Lugo. Es que parece que es normal que gane el Cáceres a los de arriba. Y yo solo veo a jugadores que trabajan para conseguir esto y que se lo merecen todo. Y hoy se merecen todos los halagos por mi parte, todos los halagos por parte de la afición y deben disfrutarlo mucho, muchísimo, porque se lo han ganado en la pista. Y son 13 victorias y vamos a por las siguientes. ¿A qué se ha debido a la ausencia de conseguir? Cuestiones técnicas, cuestiones internas del equipo, que cuestan, decisiones que hay que tomar, que son difíciles. Yo no voy a exceder ningún paripé, pero todo el mundo que me conoce sabe que soy un tío que disfruta mucho de las victorias y sufre mucho con las derrotas. Y hoy la victoria la celebro y mucho, pero por dentro, porque cuando uno de estos jugadores no está para jugar o no juega, a mí me duele. Pero creo que vamos a tomar la decisión que tenía que tomar y esperemos, como he dicho, solucionar los pequeños problemas que tenemos en todos los sentidos y tratar de salir adelante como un equipo que somos. Pero entiendo que hoy hay que hablar de ello, y es lógico, yo siempre contesto con sinceridad, pero sería muy injusto no hablar de lo que han hecho hoy los chicos contra Lugo. No creo que ellos se lo merecen todo. Es lógico que se pregunte y es lógico que se hable. Nosotros trataremos de que este pequeño problemilla sea uno de tantos, porque tenemos millones de problemas en el día a día, como equipo profesional, cuando tienes un colectivo de jugadores que todos tienen sus ideas, sus motivaciones, y espero que se solucionen. A veces me cuesta disfrutar de todo porque yo creo que todo el mundo disfrute. Y hoy estoy feliz y contento por los jugadores, por la afición, y espero que todos nos sumemos al carro. Creo que es todo lo que tengo que decir al respecto. ¿Has tomado una decisión más allá? ¿Una decisión que no habéis tomado nunca? Bueno, pero todo el mundo debe saber que cuando uno toma una decisión está muy pensada, aún sabiendo las consecuencias, y que la decisión creo que es la más correcta. Creo que como entrenador tengo que tomar decisiones que a veces son duras para uno mismo, pero siempre tiene que ser por el bien del colectivo. Entenderéis que yo no hago ninguna cosa por cuestiones personales. Yo, por cuestiones personales, estoy así un poco más serio hoy. Soy feliz por la victoria, y eso quiero que todo el mundo lo sepa, porque sería injusto por los jugadores que han jugado no estar feliz por ello. Pero hay decisiones que hay que tomar. ¿Qué es lo que más te ha gustado del equipo? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, a partir de ese primer cuarto donde encajáis 30 puntos, o para ir once abajo y recuperáis? Bueno, hemos empezado en una situación de bloqueos directos con Soluade, que quizás hemos sido demasiado contescendientes con él, y hemos tenido un poquito de falta de respeto, y él ha metido el equipo a una velocidad que no hemos sabido pararlo. Pero después el equipo ha empezado a centrarse única y exclusivamente en el juego, en los conceptos que teníamos planificados, en encontrar esas ventajas, en buscar esos bloqueos directos con contacto, en buscar esa circulación del balón. Hemos tenido muchos problemas en bloqueos directos por querer ir muy verticales al aro y no triangular a 45 grados. Ahí está la clave, empezar un poquito a circular el balón más, a que a ellos les costase más y a jugar un poco en transición. Hemos jugado demasiado de estrático y parados al principio, y eso ha favorecido que un equipo tan físico como Lugo esté cómodo en la pista. Hemos intentado jugar con más transiciones, con más circulación de balón llegando, y creo que eso ha ido a más la confianza en el equipo. Hemos empezado a subir la pelota con un interior, creo que eso lo ha descolocado un poco, es lo que teníamos hablado, y yo creo que a partir de ahí el equipo se ha encontrado un poquito más liberado de esa presión que ejercía Lugo. Y en líneas generales, pues bueno, trabajar, 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 encontrar esas situaciones para meter el balón dentro, y hemos encontrado varios tiros liberados en las esquinas que nos han dado mucha vida. Pero realmente ha sido una cuestión defensiva, es evidente. El equipo defiende bien, el equipo quiere defender bien, y cuando Armando, Javi y yo pensamos propuestas defensivas, ellos también tienen que creer en ellas. Hay veces que hay propuestas que el jugador dice, vamos a hacer esto, otras veces no, otras veces las asimilan bien, y otras veces ellos mismos son los que te dan el plus. Yo creo que ahí está la clave. Fundido, fundido. Yo creo que debo empezar a estudiar matemáticas para medir los minutos y los segundos. Antes le medíamos los minutos, ahora tengo que medir los segundos. Es lo normal. Trabajamos mucho Mario y Javi para que él llegue en las mejores condiciones posibles al partido, y lo están haciendo a la perfección, a la perfección. ¿Y una asignatura, Roberto, que entiende los tiros libres? ¿14-20? Todo el año, ¿eh? Todo el año. Pero hemos tenido partidos de 80 y 85%. Hay un componente psicológico importante, y luego hay un componente de bajar pulsaciones. Habrá que estudiar un poquito rutinas de tiro de algún jugador, porque está claro que no les están funcionando, ¿no? Claro, cuando un equipo aprieta tanto, empuja tanto, defiende tanto, ataca con intensidad, con ritmo... Llegar a la línea de tiros libres hay pequeñas rutinas que hay que mejorar. Pero es muy psicológico, ¿eh? O sea, hay algo de eso, pero es muy psicológico. Porque, además, falla uno y los delbranquillos están... ¡Hostia! Como he fallado. Y va el siguiente... Otro, ¿no? Hemos llegado a fallar cinco tiros libres seguidos hoy, ¿no? Sí, sí, es una asignatura pendiente, pero... Bueno, sí, si metéis en manos todos los tiros libres... Pero sí, sí, está claro que hay que dar una pequeña voltilla. No hay que focalizar en eso durante la semana para que los chicos tampoco se auto presionen, pero hay que focalizar un poquito más, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿En un porcentaje de felicidad cómo está jugando? Muy alto. Muy alto, muy alto. De verdad. Pero es que no puedo engañar a nadie, yo... Es que soy así. No puedo engañar a nadie, pero sí. Estoy muy contento. Es una victoria de la cual... De estas que te dan mucho prestigio como club, ¿no? Ganar a Lugo... Lugo lo hemos ganado dos partidos, ¿eh? Yo siempre he dicho que Lugo era un equipo increíble y creo que hoy la gente ha visto qué clase de equipo es Lugo, ¿no? Y lo que no quiero, y es por los jugadores, os lo prometo, lo que no quiero es que la gente piense que esto es lo normal, que es que nosotros tenemos que ganar a todo el mundo. Porque va a llegar un día que vamos a perder y nos van a decir, hombre, si es que hemos perdido contra el Madrid del ASUS, ¿no? Pero bueno, nada, nada, estoy muy contento. De verdad que lo estoy, ¿eh? No te lo puedo asegurar. No te lo puedo asegurar. Doe, y, ¿puede gens dans lo mejor momento. Necesitamos de mención incuestas. Cátre ourselves. I'm your here. ¿Me as Network так? Tía,ers. Donald, soy aliado de. Viola, Rules story. Lo sobre. O en Tarot, lo sobre.